Hola chicos A ver, vamos a subir a estos Siempre salgo colocando ¿Qué os vengo a traer hoy chicos? Haul de Colourpop Yo ya hice un pedido cuando empezó este el boom de Colourpop con el sipito Ahora, este pedido lo he hecho sin sipito porque supongo que ya lo sabréis todo esto Colourpop ya hace envíos a España, envíos internacionales ¿Vale? No solamente en Estados Unidos Entonces, de vez en cuando ponen gastos de envío gratis a envíos internacionales cuando superan los 50 dólares y yo aproveché e hice un pedido. No es el primero pero no va a ser el último porque ya tengo otro garrito creado con cosas que quiero Así que os voy a enseñar lo que he pedido He hecho un pedido conjunto con una amiga Entonces, os voy a enseñar también lo de ella pero no lo voy a swatchear porque es de ella y es lo que primero os voy a enseñar ¿Vale? Y si no habéis visto mi vídeo anterior os lo dejo aquí abajo el otro que he pedido que hice a Colourpop para que veáis las cosas que ya tengo por si os interesa algo de lo que tenga y queréis ver swatches y demás Pues voy a empezar con lo que pidió ella y ella pidió este cuarteto de sombras que lo tenéis disponible Abajo os dejo todos los links Se llama Love Line y trae esas sombritas de ahí Y bueno, viene así se abre así y aquí están las sombras ¿Vale? Ella, aparte se pidió otras dos sombritas así sueltas que son la la Envy que es ultra glitter es un tono precioso como morado azul morado mirad que brillo tiene es brutal esta sombra ¡Uuuh! Y esta que la tenéis ahora de oferta en la el apartado de rebajas la han puesto de oferta que es la Porter y es un color borgoña que es acabado ultra glitter también tiene menos glitter que la anterior pero bueno también lo veis ahí que brilla ¡Uuuh! Eso Bueno, esas son las cosillas que se compró ella ahora os voy a enseñar las mías con las sombras y así que solamente me pedí una yo de la de estas sombras ya tenía algunas que os las enseñé en el otro pedido pero no tenía ninguna con textura mate y me hacía ilusión pedir una con textura mate así que me compré esta que es la Elixir es un naranja mate teja es un color teja totalmente ¿Vale? no tiene ningún tipo de brillo y os la voy a swatchear porque la vais a ver mejor ya la he utilizado y bueno ahí podéis ver el tono es precioso yo esta sombra la quería probar primero porque nunca había probado una textura así y segundo porque me parece muy cómoda para directamente cogerla y aplicarla pues de cara al verano los colores teja a mi me apasionan me encanta yo estaba muy tranquila y ahora de repente he sacado la Naked Heat y me ha porque ahora la quiero pero bueno es precioso me encantan estos tonos creo que las que tenemos ojos azules nos sientan muy bien la verdad bien luego pedí un delineador tenía ganas de probarlos por probar y me cogí este que es un delineador en gel pero en formato stick no es de los que son en tarro y me cogí un color que intentaba que fuera parecido a mis ojos para poder ponérmelo en la línea interna y bueno darle un poco más de potencia veis ahí el tono es un azul lo veis muy muy fosforito y es mucho más pálido y es el tono prance vale esto es así y bueno os voy a hacer un swatch es un azul no no es tan fosforito lo estáis viendo verdoso y es mucho más azul pálido veis ahí no se parece nada a mis ojos pero si se parece más que lo que veis es que lo veis muy verde y no es tan verde pero bueno prance es el único de es el único en esta gama que hay ay se me ha partido la mina no me lo puedo creer un cacho de mina ya lo he utilizado y no me da alergia así que bien pero no me ha entusiasmado no aguanta mogollón así que tampoco es que lo recomiende mucho sin embargo la sombra mate la recomiendo hasta el infinito bien y vamos a seguir ya con los labiales yo sabéis que en el otro pedido pedí ultra mate lip y en este caso quería pedir los lipi quería probarlos ahora he sacado un montón de diferentes tipos de labiales pero cuando yo empecé con color pop a conocerlo solo estaban los ultra mate lip y los lipi y digo bueno voy a pedir lipis ahora he visto que hay un montón de más pues eso un montón de tipos pero bueno yo de momento solamente he probado esos bueno y otros que os contaré entonces yo me cogí este que es el head on mate todos son los que yo me he cogido que os voy a enseñar son mate vale entonces es un tono así como rosa moratado muy bonito os lo voy a poner aquí al lado del delineador y bueno me han encantado los lipi mucho mucho más que los ultra mate lip es este tono es como un rosa fluor pero oscuro no es como el candy yum yum es un rosa bastante bastante oscuro y muy bonito vale head on y como quería probar varios tonos de lipi me cogí esto que lo tenéis lo seguís teniendo ahora cuando estoy grabando este vídeo lo tenéis cuesta 20 dólares y os vienen 6 labiales creo que está muy bien ahora creo que el pack cuesta 25 pero está a 20 entonces bueno abrís el este a mí esto para regalo me parece lo abrís trae un espejito y trae esto para proteger y aquí vienen todos los labiales aquí os los voy a enseñar vienen así fijos que no se caen vale mirad que preciosidad de estuche para regalo me encanta y nada os voy a hacer swatches de todos los tonos y vuelvo el primero es el cookie que es este tono de aquí el primero que veis os lo voy a enseñar en orden que vienen en la caja cookie que es un tono tipo caramelo el siguiente es el brin que es el típico tono labio rosado el siguiente es el grunge que es un marrón muy 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 oscuro este el marrón oscurito es bonito pero quizás es el que menos me ha gustado el lbb que es este precioso que no os dejéis engañar por las fotos porque el lbb es este y tú lo ves aquí y dices pues es tipo marrón no pues mirad bueno ahí puede ser que sí que sea más igual pero quiero deciros que puesto es mucho más clarito luego tenemos el i love this que pone un corazón i heard this o i love this como la marca de maquillaje pone ahí un corazoncito no sé si se verá que es este rosa que os lo voy a comparar con el heard on lo voy a poner aquí arriba el otro que os he enseñado antes para que veáis un poco las diferencias el heard on es como que tiene un punto más de morado cosa que el i love this es más rosa ahí yo creo que se puede apreciar ¿veis? y luego por último es ese que es un rojo anaranjado que es el bossy son mate pero yo diría que tienen un acabado semi mate porque no son mate 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 como un labial fijo así que bueno esos son los tonos y por pedir nos enviaron estos labiales que son los ultra satin lip no son los ultra mat lip son los ultra satin lip son labiales satinados líquidos en mini talla por cuanto más cantidad de dinero ibas pidiendo te daban a elegir y al final había cinco y yo tengo los cinco los repartiremos entre mi amiga y yo pero os voy a swatchear los que me voy a quedar yo porque hay dos tonos que se va a quedar ella porque yo los tengo muy parecidos que son estos dos estos dos tonos que son el ahora os los swatcheo el prim y el strip yo tengo el lax y el y otro nude muy parecido de ultra mate entonces le he dicho pues mira quédatelos tú porque es que yo estos tonos ya los tengo súper parecidos y os lo voy a poner aquí esos dos y os voy a enseñar los otros uno es el que llevo puesto que es el frick and frack frick and frack que es preciosísimo refleja mucho esto es por el foco focazo que tengo me lo voy a poner aquí frick and frack preciosísimo actualmente no está esta promoción así que si queréis que os regalen estos labiales esperaros porque os lo va diciendo color pop pero lo van cambiando yo cuando quise pedir regalaban una sombra y yo quería que me regalaran estos labiales porque en mi mitad ya están genial así que bueno os enseño los otros tres el que os decía el frick and frack que es precioso yo creo que es el que más me gusta de todos este luego tenemos el dopey creo que se llama que es igual pero un poquito más clarito este y tira un poquito más a rosa y luego por último este que me apasiona que es el London a ver London Fog este rojito así que bueno esos son los cinco y os voy a hablar un poco de la textura de estos labiales que ya os digo que son satin y no mate ultra satin entonces yo lo llevo puesto ahora y estos labiales ahí creo que se puede ver no mucho pero si transfieren son labiales que transfieren no son labiales a ver si que se secan son bastante fijos son bastante mate como podéis ver pero si yo lo toco transfiere ahí lo veis eso es la única diferencia que yo he notado con los otros voy a mirar a ver como los define Colourpop ya por curiosidad porque ni siquiera lo he mirado pero yo la diferencia que noto es que transfiere tú bebes agua y manchas la botella y tú te pasas la mano y manchas la mano como estáis viendo ¿no? con los otros no pasa ¿qué pasa? que al ser así son mucho más hidratantes y son mucho más cómodos de llevar y esto ya va en función un poco de lo que os guste a mí me gustan los labiales de todo tipo y me gusta también ir variando actualmente Colourpop tiene labiales ultra matte lip que son esos ultra satin lip que son estos los lippy y tiene tres 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 gamas más que son ultra blot lip blot lip y ultra glossy lip estos tres últimos yo no he probado nada de los blot ni los glossies que no me gustan y los blot tengo entendido que sí que transfieren porque es una y no son mate creo eh no me hagáis caso entonces es eso los satin que es de lo que estaba hablando estos que yo tengo ellos a ver qué nos indican vamos a ver cómo los define Colourpop los satin dice que son de larga duración mate e hidratantes sí la verdad es que sí son de larga duración son mate e hidratantes sí no son sin embargo en los ultra matte lip sí que nos dicen que son super mate y transfer proof o sea que no transfieren no aquí no nos dicen que no transfieran con lo cual pues eso nos dan a entender que transfieren aquí en la página web de Colourpop os va poniendo lo que es cada acabado bueno de los lippy nos dicen bueno los ultra glossy lip que también son en este formato son hidratantes y con brillo yo de esos no voy a comprar porque no me gustan luego tenemos también los ultra metallic lip que son metálicos en este formato pero metálicos luego tenemos también los ultra blot lip también en este formato que lo que pone que son que no transfieren son mate pero como que tienen lightweight es poco peso serán más ligeros no transfieren y son mate a lo mejor me pido uno para probarlo los ultra blot lip si los habéis probado me contáis luego ya tenemos los delineadores de labios los perfiladores los lippy que son estos los normales lippy de siempre los lippy sticks pone que son pigmentados y cómodos no pone nada más confortables ya os digo yo que son semi mate no son mate 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 ahí lo podéis ver que siguen teniendo un toque pero a mi me apasionan son súper cómodos transfieren pero es como un labial normal yo lo definiría como el típico labial normal de toda la vida pero con un acabado semi mate y luego tenemos los blot lip que son como como así pero más más cortos son como los lippy pero más cortitos ahí los podéis ver y estos nos dicen que son eh diffused naturales eh y ligeros no sé eh voy a pedirme un ultra blot lip para probar pero bueno quería haceros así un repaso de los diferentes acabados de los labiales porque a más de una le he escuchado he visto pedidos de otras youtubers que les han llegado estos y han dicho que eran ultra matte lip y no son ultra matte lip o mate lip ultra matte lip no son son ultra satin lip quería que esto quedara claro porque a mi como consumidora de youtube si yo veo un vídeo en el que una youtuber dice que tal me puede confundir y no sé creo que deberíamos a veces las youtubers informarnos un poquito más de lo que estamos hablando y molestarnos en meternos en color pop ver los acabados y tal antes que no sé es mi opinión así que nada ahora sí hasta aquí el vídeo eh creo que espero que haya quedado todo claro que se hayan visto bien los swatches eh bueno como veis estos si yo lo toco me mancha que son los satin lo veis que me mancha y si yo lo muevo se mueve cuando se va secando se va quedando más sequito y si tú lo mueves quizá no se mueva tanto como aquí que está casi recién puesto pero bueno que lo tengáis en cuenta que si yo hago así mancha lo veis que no son ultra matte lip que guapa me he quedado me da igual porque me voy a desmaquillar ahora mismo así que nada hasta aquí el vídeo de color pop espero que os haya gustado muchísimo y nada comentadme qué tipos de acabados de labiales habéis probado si habéis probado los bloat esos bloated 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 blat como se pronuncia y dejármelo aquí abajo en comentarios nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado un besito enorme adiós y no 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 no